Hola Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal la vieja? ¡Hola! Eso está bien, ¿ah? ¡Acción! Kevin... Tomato... ¡Acción! ¡Ay! ¿Por qué llevo tan poco? Hola Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal la vieja? ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 Estoy con Germán, miren cómo estoy con Germán. ¡No mames! ¡Estoy famoso ahora! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! No, está con video... ¡Con el terrorista! ¡Con el terrorista! ¡Con los terroristas! ¡Con el terrorista! ¡Jajaja! ¡Está grabando, boludo! ¿Qué? ¿Por qué? Porque eso se va a subir a YouTube. ¡No! ¡No! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, estoy traiéndoles... ...en vivo y en directo. No, no en vivo y en directo. Estoy grabando acá en mi instituto. Y bueno, estamos trabajando. Estamos haciendo una alienígena. ¡Punch, ha pulido alienígena! Lo que estamos haciendo era, estoy con mi cámara celular, así que estoy hablando despacito por verlo. Poniendo los tres tos me parece una, ¿cómo se llama?, una afeitadora. Cuando lo pones, cuando lo pones acá, te aprietas un afeito. Allá, venimos con mano. Y así es como va quedando el marcianito. Espérate, como un film. Espérate, espérate. Esta es mi barbilla, la cámara. Ahí está. Falta el cuello, pero ahí va quedando. Como ven, vamos a desmarcianito. Y ahí está. Con las diferentes listas. En acá. En front y en left. Ahí en left. Como que dice Raid, ¿no? Bueno. Lo voy a arreglar acá. Venga. Vamos a hacer cosito. Vamos abajo. Necesito la otra mano. Aquí vamos. Ah, no. Me gusta el control. Se da la control. Ahí está. Ve que se puede llenar. Se nota. Se parece play o no? Play o no play dos? Chuta mira que feo se ve Y bueno y asi es como mas o menos ya queda el pinche marciano loco Aca se perde, no podemos verlo ¿Estamos filmando? Si, ahora ¿Quieres un selfie? Dígale ¿Que dijiste igual? Que no se te escuche Saluda Germán Germán, esta muriendo Saluda Esta muriendo ahi Germán No quiero ver esta pantalla A ver Mira déjame ver Aca Ahí esta el prof Mira ¿Que son esas manos? Esta mal Es que tienes que hacerlo aparte, es preferible Osea si no esta ahí Kevin Es que tienes que hacerlo aparte, las manos No Germán ¿Que? Que no se que Típico que Germán y con sus bots Pero vea Y asi concluimos el día Voy a traer mas videos de esto Así que Creo que les guste Chao Chao Jeje Yo voy a filmar Que bebe Y es el mismo que es coordinador. No somos bus drivers. Um, they are waiters. ¿Qué es they? Y negativo. No. Right, they are not. And you is also plural, it's not only for singular, right? You are a singular. Is this clear? Yes. You is also plural. Okay. You are not. So this is what we have so far. What I'm trying to do here is here. I am, he, she, it is, right? It is for objects. Or animals. Or animals. He is for men. Right? Men, boys. She is for women. Women. Or girls. And this is the plural term. We, in the view, are. Is this enough for you? In magnitude, it's the same. Only, we, out. Bueno, estamos saliendo de acá del instituto Estamos en la calle, como pueden ver Son jornal de carros y cosas Y a punto de ser atracado Sí, puede que me roben mi celular para que esté grabando Así que tengo que tener cuidado De tal manera, no saldrías perdido en YouTube Sí, no Bueno, no sé, estaba yendo a tomar mi carro Que sería lejos, hace unas 5 cuadras No lejos, pero es ahí donde tomo Me lleva justo a la esquina de mi casa Así que bueno, voy a grabar así cosas cotidianas No sé, es bueno también así tener algún reportaje bueno de la vida Y después de viejo, cuando lo vea Qué mamadas hacía después de estar diciendo Pero ya, X, la vida se vive una vez Y si Dios quiere, otra vez Pero bueno, como tú no crees eso, ya no me importa No, hice algunas oportunidades, pero no de esa manera Oye, no me pises, me estás pisando A ver, cruza, cruza Que no te desincronicen y ya Acá tenemos que cruzar haciendo parkour todavía Porque nos pueden atropellar Y peor si viene Orión Que es un carro poderosísimo Vamos a llegar Es una cadena poderosísima El cinturón de Orión El cinturón Ahorita sí, es que aparece un Orión logrado Así que bueno Ya, pues estamos aquí entonces en la calle Qué bonita la calle Mira, hay un Movistar ahí Copyright Metro, copyright Todo tiene copyright Pero qué más quieren, que les haga propaganda Pero no, copyright No, no YouTube YouTube Money Pero no, yo no gano tanto dinero como otros Pero ya, X Allá viene un Orión, mira, allá al fondo Hasta que se acerque, vas a leer qué dice Orión Ni siquiera sé si se escucha mi voz Pero espero que sí Tengan cuidado que los pueden matar Sí, ahí está Orión, mira ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Corre! Ya Y detrás viene otro Orión ¡No! Otro Orión más Y así, ves todas las Oriones Vienen de todo el mundo Para que sepan que El cinturón completo El cinturón completo viene Bueno, espero que les haya gustado este video Así, de introducción de una vida cotidiana De nectose, por así decirlo Aunque Esto lo veré como Kevin, no más Ajá Y hola, qué tal Y hola, qué tal Soy Kevin ¿Cómo será? Así que bueno Bueno, nos vemos Espero que les guste Y si es que Se puede, seguiré trayendo más cosas Algo más interesante Así que ya Nos vemos Chao Chao, chao